El Camino El Camino El Niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon, ropoponponpon En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El Camino Que lleva Belén Yo voy marcando con Mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropoponpon, ropoponpon Cuando Dios me vio Tocando ante Él Me sonrió Me sonrió Amor Amor Amor